Vamos haciendo un trato amigos, si funciona y les gusta, por favor compartan. Hola, ¿cómo están amigos? Los saludo con muchísimo gusto, su servidor Francisco Berber, desde Coalcomán, Michoacán. Estoy muy bien y deseo que todos ustedes estén mucho mejor. Vean, en esta ocasión estamos realizando bastantes tableros porque estamos fabricando una cocinita integral y obviamente pues tenemos bastante que lijar, pero no es un problema cuando hacemos el fresado de los tableros pues nos quedan por ejemplo como este. Pero vean, como en esta ocasión, este tablero que igual es de parota, pero por las vetas, estas rebabas o astilladuras que tenemos que lijar, obviamente. Y para facilitar este proceso amigos, les voy a compartir un truco, incluso ya lo grabé una vez, pero pues las imágenes dejan mucho que desear, aparte que muchos de ustedes aún no lo han visto. Ahora se los voy a compartir nuevamente, tratándolo de hacer mucho mejor. Por favor, ojalá se suscriban, síganme en mis redes sociales, esto nos motiva muchísimo para seguir compartiendo esto que nos apasiona, que es la carpintería. ¡Rápidamente! ¡Comenzamos! Bien amigos, lo primero que vamos a necesitar es una pequeña tablita, esta es de pino y tenemos aquí colocada la fresa con la que acabamos de hacer nuestros tableros y vamos a hacer la misma figura en esta pieza que vamos a utilizar de base. Lo recomendable es hacerla de dos o tres pasadas, yo la hice de a una sola, pues ya estaba acomodada en su lugar. Aquí quedó listo, ahora nuestro siguiente paso. Bien amigos, vamos a continuar, tenemos el pegamento de contacto que vamos a utilizar, vamos a cortar un ratacito que nos da el tamaño de la moldura y otro para colocarle aquí, aproximadamente de medio centímetro o un poquito más, entonces vamos a cortarlo. Bien, este proceso que vamos a utilizar para pegarlo es el mismo que vamos a utilizar al final. Bien. Bien, esta la vamos a colocar aquí, esta medida, vamos a doblarla en más. El proceso para utilizar el pegamento de contacto, yo creo que muchos ya lo saben, tenemos que aplicarle en ambas piezas, yo voy a utilizar este retazo de madera. Ahora, yo creo que me pasé de todo este, pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo para utilizarlo, para utilizar este mismo material acá. Andale. Ahí está. Me pasé de lanza. Aplicarla en la parte de arriba, ahí está. Ahí está, perfecto. El tiempo que debemos de doblar, eso depende del clima, en este caso está un poco fresco, va a tardar un poquito más. En lo que eso pasa, vamos a continuar con nuestro proceso. Vamos a utilizar este MDF de 18 milímetros. Vean, vamos a centrarlo aquí, la fresa, vamos a marcar y hacerle una perforación con una broca de una pulgada. El disco, al final de cuentas, va a ocupar el lugar de la fresa. Entonces vamos a utilizar el mismo rodamiento y el buje. Por ese motivo tenemos que hacer una perforación de una pulgada, igual, igual pues como está aquí la fresa. Bien. Ok, ahora vamos a colocar la fresa. Le colocamos el tomoto. Aquí, utilizando la fresa, vamos a marcar un círculo. Ándale. Ahí está. Como vieron, no me preocupé tanto por dejar un corte perfecto, porque la dimensión correcta nos la va a dar esta pieza, que todavía le falta para que, para que esté lista para pegar. Bien, ya está listo, vean. Este es el punto donde ya podemos pegar sin ningún problema las lijas, en este caso, pues. El pegamento ya va a ser su trabajo. Esperemos que bien hecho. Vamos a presionarlo. Y ahora este, de esta manera. Bien, pues ya tenemos terminado el primer paso importante de nuestro proyecto. Vamos a colocar igual, de igual manera, como hiciéramos con la fresa. Esto, vamos a quitar la guía, porque en este momento no nos sirve. Como les digo, de igual manera, como si fuera la fresa. Y vamos a levantarlo, porque vamos a ir rebajando poco a poco, con esta idea que acabamos de fabricar. Ahí es, y vamos a ir quitando poco a poco, lentamente. Y vamos a ir quitando poco a poco, lentamente. Vieron, amigos, que rápido coloqué el ventilador para que el polvo no lo aviente para acá. Ahí vamos a escuchar un poquito de ruido. Pero estoy seguro que, como yo, tienen ganas de ver cómo vamos avanzando aquí. Vean. Interesante. ¿Verdad que sí? Ahí estamos haciendo la figura sin ningún problema. Ok, entonces vamos a continuar. Por eso deben tener un trompo, amigos, en su taller de carpintería, que nos facilita muchísimo el trabajo. Hicimos toda la figura, vamos a ir bajando un poquito, como en este caso. Nos vamos a ir. Y ahí quedó, amigos. Tenemos un disco perfecto, que vamos a ver a continuación. Vean. Y quedó esta figura, que es exactamente igual a la del valero aquí. ¿Verdad? El siguiente paso, bien sencillo también, vamos a ocupar una lija del grano 60, es la que yo recomiendo. Le vamos a colocar el disco que acabamos de fabricar, de esta manera. Tratar de colocarla en una esquina para aprovechar la lija lo más posible. Y vamos a marcar toda la circunferencia. Algo bien importante, también vamos a marcar aquí el centro. Vamos a cortar. Aprovechando el centro ahí que está marcado, vamos a colocar el valero que utilizamos en la fresa. Y vamos a marcarle alrededor, porque también necesitamos cortarle. Ok, ahora con esta, con esta vamos a probarla. Pues seguramente entra bien. Y como ven, no asienta muy bien la lija. Bien, entonces le tenemos que hacer unos cortes, de esta manera, miren ustedes. Dejando por ahí unos, un centímetro y medio antes de llegar al centro del círculo. Así. Y quitándole estos pequeños triangulitos. Esto nos va a ayudar bastante. Ahí está. Bien. Ahí está. No importa que queden de diferente medida. Eso no importa para nada. Y el proceso para pegarlo aquí, pues es el mismo que utilizamos para pegar esta. Chulada. Como ven, vamos haciendo un trato amigos. Si funciona y les gusta. Me siguen, se suscriben, comparten. Por favor, compartan. Esto nos ayuda bastante, amigos, para, para crecer aquí esta comunidad tan bonita que hemos formado todos juntos. Lo vamos a colocar aquí. De igual manera, como si fuera la, la fresa. Podemos colocar la guía, pero también podemos hacerlo así, amigos. No pasa nada. Aquí tenemos el tablero. Lo bajamos que la moldura alcance a pegar ahí. Y vamos a hacer la prueba. Si vieron, amigos, ya le quito los pelos. Vean aquí, aquí está otra vez. Todo este lado. Tiene bastantes pelillos ahí. Vamos a bajarlo un poquito más. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Vean. ¿Si ven la diferencia? Nos ayuda bastante, amigos, para el avance de nuestro trabajo. Y pues nuevamente les vuelvo a pedir que nos apoyen ahí con su participación, compartiendo, dejando su comentario, su crítica. Aquí aprendemos todos. Esto es todo por hoy y nos vemos en la próxima. ¡Lesto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!